¡Gosa! 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 Los corrientes y si te encuentras en el trabajo Estoy al menos diferente a lo que dicen en la calle No te gusta nada sabe No te gusta la ropa 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 ¡Gracias! 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 ¡Tres! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuatro! ¡Esto! ¡Gracias! Y las patas estoy sacando Carmeo el mar y caldono Un mercedito sin cuenta Ropa de marca de puesta ¡Bien, Jomito! ¡Bien, Jomito! ¡Bien! Tomame Tomame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!